...sobre las recomendaciones de la OMPE, ¿qué te parece, Verónica? Estamos con la señora Catiusca Valencia, algunas dudas que te quedaron. Quedaron muchas dudas todavía, luego de un enlace que tuvimos hace unos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿La señora Valencia nos escucha? No sé, no. Parece que no estamos en contacto todavía con la señora Valencia. ¿Nos escucha? Buenos días. ¿La señora Catiusca Valencia nos escucha? Bueno, es importante. ¿Sabes qué, Federico? Mucha gente está preocupada por el tema de la mascarilla. ¿Nos escucha? No sé de dónde de pronto ha venido esta preocupación de la gente de que a la hora de llegar al centro de votación, acercarse al presidente de la mesa para darle su DNI, se va a tener que bajar la mascarilla. Eso no es así. Usted no va a tener que bajarse la mascarilla a la hora de entregar su DNI al presidente de mesa. Eso ha venido porque en algún momento se ha informado sobre casos excepcionales, excepcionales, que algún personero de alguna agrupación política que se encuentre en la mesa, dude de su identidad. Bueno, ahora sí tenemos el contacto con la representante de la OMP. Señora Valencia, buenos días. ¿Nos escucha ahora sí? Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, acá Verónica estaba haciendo recuerdo del tema de esta indicación que en algún momento se dio sobre bajarse la mascarilla en el acto de la votación. ¿Puede usted aclararnos ese punto, por favor, para empezar por ahí? Sí. Bien. Para empezar, es una medida absolutamente excepcional. Bien. Y esta medida está dispuesta en la Ley Orgánica de Elecciones. Es parte del cumplimiento de la norma que nosotros, como organismo electoral, tenemos que prever por si existe esta activación de parte del personero. Ustedes pueden leer la Ley Orgánica, el artículo 268, y van a encontrar la figura de la impugnación a la identidad. Esta puede ser invocada por el personero si es que existe alguna duda sobre la identidad del elector o electora que podría caer en una suplantación de identidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, en esta coyuntura, en esta lamentable coyuntura, es adaptar el cumplimiento de la ley para esta excepción. Entonces, el personero puede invocarla y es la mesa de su fracio, que es la primera autoridad del día de la elección, la que delibera y decide si es factible la invocación del personero o de la personera. Si fuera así, se le invita al elector o electora a dos metros de distancia de la mesa para que haga rápidamente el ejercicio de bajarse y subirse la mascarilla. Nada más. ¿Verdad? Claro. Exacto. Entonces, así facilita el cumplimiento. Pero es algo excepcional. Eso es importante que la gente sepa. Totalmente excepcional. Y es importante esto que usted menciona, y vamos a reiterarlo. Existía la impugnación de identidad en general, siempre las elecciones. Es decir, uno llegaba a la mesa, y seguramente usted nunca ha visto algo así, porque es algo rarísimo, y de pronto algún personero de una oposición política decía ¿Usted es el que está en el DNI? Lo dudo. ¿Por qué? No sé, porque de repente está distinto, está más gordito, está más flaco, está más, no sé, con barba, sin barba, qué sé yo. Y entonces, ahí es donde el personero tenía la posibilidad de poder impugnar esa identidad. No sé cómo se resolvía en ese momento. Yo ojo también que es la autoridad la que hace la invocación de bajarse la mascarilla. El personero no puede decirle a usted que se baje la mascarilla, sino que el personero tiene que ir a la autoridad, que es el presidente de mesa, o los mismos de mesa, y ellos, la mesa, decidir, ¿no? Claro. Y en este caso de pandemia, que todos estamos tapados. Para precisar, a ver, para precisar. Sí, para precisar, que los personeros saben, y lo hacemos en los talleres de capacitación con los personeros, que esta medida no es simplemente se me ocurre, la invoco porque lo quiero hacer. Saben que hay una responsabilidad detrás, porque también la ley lo prevé. Si esto no camina en el jurado electoral especial, porque esta impugnación, como tú dices, es tan rara y es tan excepcional que luego se retira el DNI al elector, se coloca en un sobre y se va al jurado electoral especial para resolver esta situación. Si va en contra de la invocación del personero, el personero asume una carga, una multa, que la va a tener que pagar. Porque imagínate, se está generando una situación con el elector, ¿no? Además se impide el voto. Se le va a retirar el DNI. Además se le impidió el voto, digamos, si la impugnación procede. No, 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 no se le impide el voto. El elector vota, pero se queda en el sobre el DNI. Muy bien. Ahora, con respecto a los horarios, estas recomendaciones que ustedes han dado también han generado cierta confusión porque hemos visto en algunos casos que los miembros de mesa no llegaban a la hora o simplemente no iban, a pesar de haberse comprometido a hacerlo, y se agarraba al primero que esté en la cola o a los primeros que estén en la cola para que pudieran ser miembros de mesa. ¿Qué va a suceder ahora? Porque la recomendación de ustedes es que estén los adultos mayores, las personas con enfermedades, etcétera, por la pandemia. ¿Qué va a suceder? Esta situación excepcional de la pandemia también nos ha llevado a elaborar, a organizar, a planificar diferentes estrategias que también hemos visto que se han repetido en la región, ¿verdad? En las diferentes elecciones a nivel mundial. Entonces, de presentarse esta situación lo que nosotros estamos haciendo es apelar obviamente a los ciudadanos más jóvenes. ¿Puede existir la posibilidad de que una mesa esté incompleta? Puede existir. Sin embargo, nosotros hemos visto que en la capacitación que hemos dado a nivel virtual y presencial, la asistencia de los miembros de mesa que han salido sorteados ha sido masiva. Hemos tenido más del 50% de personas capacitadas y en la capacitación presencial que han sido dos domingos hemos visto asistencia. ¿Bien? Entonces, si se viene esta posibilidad, lo que nosotros estamos haciendo es invitar a los electores y electoras jóvenes de esa propia mesa para que puedan sumarse y asumir la responsabilidad de miembro de mesa y también van a estar sujetos al pago de los 120 soles, ¿no? Entonces, hace un momento escuchaba el horario escalonado que estaban conversando y también quería ahí precisar, ¿no? Eso, sí. Este CUI, no sé si se ve bien en el DNI. Sí, en el DNI está a la izquierda el CUI. ¿Puede ponerlo otra vez, por favor, para poder mirarlo con calma? Espérense un ratito, no lo mueva. Un ratito para que enfoque. Un momentito. Un ratito para que enfoque. No. ¿O más atrás, un poquito más atrás? Su cámara no permite. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está, ahí no se mueva. Ahí, no se mueva. Ya. Ahí, por ejemplo, usted tiene en el CUI, que es a... Digo, único de identificación. Sí. Que es nuestro documento nacional de identidad, ¿bien? Sí. Ustedes ven que el número termina y luego hay un guión. Sí. Y hay una serie. Sí. El último dígito es el que está en el 1, antes del guión. Correcto. Es el número del DNI. Exacto. Claro. Entonces, a partir de ahí, nosotros tomamos ese dígito y comenzamos a ver el horario escalonado. Yo tengo 9, por ejemplo. ¿A qué hora me toca? 9. A las 5. 5 a 6 de la tarde. Ah, no voy a... Voy a tener que cambiar porque a esa hora voy a estar por acá. Voy a tener que cambiar. Ahora, con los miembros de mesa. Yo, por ejemplo, era miembro de mesa, pero ya he presentado las excusas correspondientes porque ese día voy a estar trabajando. ¿Qué pasa con las personas que ese día tienen que trabajar y de repente hasta hoy no han presentado la documentación? ¿Pueden hacerlo? ¿Ya no? ¿Qué es lo que hay que hacer? De repente hay algunos que recién hoy están entrando a ver dónde le toca votar y se da con la sorpresa que es miembro de mesa. Bien, nosotros hemos habilitado, hemos ampliado la posibilidad de presentar las excusas a miembros de mesa por las causales, obviamente, que están tipificadas. Sobre todo, teníamos una llamada de las mujeres embarazadas o lactantes que habían salido sorteadas miembros de mesa. Entonces, hemos ampliado la plataforma virtual para que puedan acceder a ella y hacer las respectivas excusas a tiempo. ¿Lo pueden hacer todavía hoy, mañana? Sí, 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 sí. Se ha ampliado, se ha ampliado la plataforma. Sí, hasta el sábado, hasta el 10, claro, porque es mañana. ¿Y qué pasa con las personas que de pronto están con COVID y no van a poder votar o ser miembros de mesa? Sí, también el Ministerio de Salud emitió una resolución ministerial en donde consideraba a los mayores de 65 años, así como las personas de riesgo, para que puedan estar dentro de las personas que sean dispensadas. Entonces, pueden hacer su trámite después de la elección ante el Jurado Nacional de Elecciones, institución que también ha preparado una plataforma virtual para que la ciudadanía no tenga la necesidad de ir a las diferentes oficinas a nivel nacional, siempre que también tenga que presentar la documentación sustentatoria. Eso es importante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos que algún familiar, algún amigo, algún conocido tiene lamentablemente el COVID, lo primero que acudimos es hasta más la prueba rápida, la prueba molecular, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí nos dan un documento y podemos presentar ese documento. O sea, documento de la prueba molecular o de la prueba de antígenos. O otro documento que acredite, obviamente, que estamos con ese estado y que hay algún tipo de descanso, porque también sabemos que hay posibilidades en las que el cuerpo no reacciona de la misma manera, ¿no? Un certificado médico, de repente. Exacto. Y eso se va a tramitar, se puede tramitar después del 11 de abril. Sí, después de la elección ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ante el Jurado, ok. Muy bien. Y ¿hay alguna estimación sobre resultados de la OMP? Creo que el primer dato se va a dar a las 11 y 30 de la noche, ¿puede ser? Sí, 11 y 30 de la noche. Sí. Y estamos trabajando para este proceso de elección. Hemos ampliado los centros de cómputo para poder facilitar, ¿no? El procesamiento de las actas que se encuentran más cercanas a los locales de votación. Entonces, son 140 centros de cómputo para poder acelerar un poco la información. ¿Y hay una estimación o alguna fecha que ustedes pongan como calculando, digamos, a qué momento se podrá tener un resultado ya definitivo, final? Bien. Siendo esto una situación distinta a la que hemos vivido en otros procesos de elección, estamos nosotros sujetos a ver cómo va a ser la dinámica de las mesas de sufragio para el tema de los resultados, inclusive aquellas actas observadas que se puedan generar en el caso del Congreso y que tengan que ser resueltas con los jurados electorales. Hay un protocolo que tengan ustedes para el acto del escrutinio, porque ahí hay un problema posible de aglomeración, por lo menos en las elecciones normales, en tiempos de no-COVID. ¿Por qué los personeros se acercan y quieren discutir y tal? ¿Qué normas han establecido ustedes para que no se produzca esa aglomeración típica de los actos de escrutinio? Bien. Todos los protocolos, incluyendo el de los miembros de mesa y dentro de los locales de votación, tienen una medida estándar. Y esta es la disminución del aforo. Recuerda, Federico, que nos hemos ido de 5.000 locales de votación que usualmente usaba la ONPE a casi 12.000. Entonces, ¿esto qué nos ha permitido? Que en un aula en donde se encontraban eventualmente dos mesas o hasta tres mesas de sufragio, dependiendo de la dimensión del aula, ahora vas a encontrar una. Bien. Y en esa sola aula van a estar los tres miembros de mesa y los personeros que terminen para el momento del escrutinio. Entonces, nosotros hemos tratado de que esta situación se dé pensando también en ese momento en la disminución del aforo. ¿Y cuál es el protocolo del acto de votación? Porque yo no sé si habrán pasado, no veo mucha televisión la verdad, pero de repente ha habido ya una campaña de spots publicitarios sobre el procedimiento paso a paso de la votación con respecto a las medidas de bioseguridad. Así es. Nosotros venimos trabajando una estrategia de comunicación desde ya, desde febrero. Mira, hay algo importante. Nosotros hemos probado los protocolos, los hemos testeado para las elecciones internas del año pasado. Esto nos ha permitido ir viendo qué funcionaba y qué es lo que debíamos ajustar. Y esta estrategia de comunicación que ha diseñado la ONPE estaba prevista para redes sociales. Ha sido interesante cómo ha sido acogida por diferentes organizaciones jóvenes. Subes en Instagram, en Twitter, en Facebook. Incluso este mes, por el tema de la campaña, también estamos dando a conocer a la ciudadanía cómo puede ser el flujo, ¿no? Y lo importante es que los electores sepan dónde votar, ¿no? Entrar a la plataforma de ONPE para asegurar en qué local voy a votar, porque ha crecido el número de locales de votación, dónde exactamente dentro del local mi número de orden, la mesa de sufragio para facilitarle el trabajo al miembro de mesa y saber que tengo que llevar mis medidas de protección, entrar al local, saber por quién votar, votar y salir. En el local de votación nadie se va a quedar dentro. Es entrar, votar y salir. Porque hay que garantizar ese flujo. Muy bien. Muchas gracias. Siempre hay muchas dudas, ¿no es cierto? Pero vamos a procurar en la medida de lo posible también seguir absorbiendo en lo que resta hasta el domingo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días.